Para hablar sobre este tema, saludamos a Milos Alcalá, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Alcalá, bienvenido a la tarde. Comienzo por preguntar su reacción en relación a esta resolución que va al Pleno del Senado, pero que ha sido aprobada en esta comisión formada por varios senadores encabezados por Marco Rubio. Buena tarde. Y Daniel, muy buenas tardes. Muy contento de estar en tu programa. Pues efectivamente, esto demuestra dos elementos fundamentales. Uno, lo que tú señalabas antes con el joven de voluntad popular, con Montoya, que el gobierno de Maduro perdió la calle. Perdió la calle porque esa represión, en vez de asustar, amedrentar a los jóvenes, sumó más bien a toda la sociedad civil para denunciar los atropellos, las violaciones de derechos humanos. Pero también Maduro perdió el escenario internacional. Y esta resolución del Senado norteamericano repite la misma preocupación que los parlamentos del mundo han emitido. El Parlamento Europeo, el Senado y la Cámara de Diputados Chilenos, el Senado de México, los parlamentos de Europa, el de España. Hoy se están reuniendo para que este fin de semana se reúna los parlamentos del mundo en Ginebra. Y ahí también la delegación parlamentaria de la Alternativa Democrática lleva la situación de la violación de los derechos humanos de los parlamentarios. Cuando hemos visto ese acoso brutal, primitivo, que se hizo en la Asamblea Nacional. De manera que lo que está sucediendo en el Senado de los Estados Unidos es un poco esa pérdida del escenario internacional. El gobierno no puede, como dijo Maduro, congelar las relaciones comerciales con Panamá y pretender que no le vayan a aplicar situaciones parecidas a los altos funcionarios implicados en las violaciones de derechos humanos. Pero esto no va a ser solamente el Senado de los Estados Unidos. Hemos visto cómo en el caso de las Naciones Unidas, Maduro decía que él solamente va a aceptar las resoluciones de UNASUR, que fue un fracaso porque no se reunió, por lo cual Maduro no viajó a Chile a la toma de posesión. MERCOSUR, que tampoco quiere entrar en un conflicto por la violación de la cláusula democrática. ALBA, que por supuesto será incondicional. Y las Naciones Unidas. Bueno, en Naciones Unidas hay cinco comisiones que han solicitado venir a Venezuela a investigar las gravísimas situaciones que en este mes de violación de derechos humanos se han dado para tomar una serie de medidas. La de la tortura, la de violación de derechos humanos, la que tiene que ver con la libertad de prensa, esto que señalaba el Senado de los Estados Unidos, con esta grosera acción contra NTN24 y las amenazas a CNN, repitiendo las atrocidades de Chávez con Radio Caracas Televisión y con las estaciones de radio, la justicia. De manera que cuando vaya esta semana la Fiscal General de la República será recibida con una profunda preocupación por altos funcionarios de Naciones Unidas, que por lo demás ya han emitido su situación. De manera que regresando al tema del Senado de los Estados Unidos. Esa es la punta del ICERN. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han visto el cinismo de lo que denunciaba el joven Montoya de Voluntad Popular hace poco, sobre cómo una defensora del pueblo, así llamada, que es una de las instituciones más hermosas que se ha creado a nivel mundial, el Ombudsman, el defensor de los derechos humanos, el defensor del pueblo, va a ubicarse en una especie de látigo de un régimen totalitario que lo que hace es reprimir. De manera que la única alternativa frente a ese acoso es a veces uno escucha esas quejas del gobierno y es como si una manada de leones se quejara porque los conejos se están queriendo manifestar y atacar a los leones. No señores, son los leones los que están atacando. Esa es la represión del gobierno de Maduro la que está embistiendo contra los jóvenes, contra las mujeres, contra los médicos, contra los trabajadores y esa situación genera solidaridad. La solidaridad hoy de parlamentarios chilenos que en su pecho llevaban un afiche, una marca que decía SOS Venezuela, se repite en los parlamentos del mundo y los Estados Unidos han tomado también una decisión para denunciar esa fotografía del horror que el gobierno dice que el error es humano. Sí, el error es humano, pero el horror es inhumano. Buena frase, el error es humano y el horror es inhumano. Dos preguntas, doctor Alcalay. La primera de ellas tiene que ver con todos estos videos que han circulado. Le pregunto, ¿esto ha permitido de alguna manera este reporterismo ciudadano que el régimen de Nicolás Maduro quede expuesto ante el mundo? Absolutamente. Yo creo que esta acción de los indignados jóvenes, que está basado en una realidad que es imposible de tapar el sol con una mano, está basado en una de las mayores inflaciones mundiales, ciertamente la mayor inflación de América Latina con 56%, basado en una inseguridad. Se habla de 20 muertos, a pesar de que Maduro habló hace algunos días de 50 muertos, pero son miles de muertos los que se dan cada periodo, 25 mil muertos han operado por la delincuencia, por la inseguridad. Vemos cómo el desabastecimiento es el resultado de una política económica absolutamente fracasada. Vemos también cómo la infraestructura ha colapsado. Petróleos de Venezuela se ha convertido en una caja chica del partido de gobierno. Y todo eso ha generado un clima que es absolutamente imposible de frenar. Tú no puedes frenar un río que está con una turbulencia precisamente por 15 años de barrer debajo de la alfombra. Y ciertamente el último año, el año de Maduro, ha sido un año fatal, porque si bien él heredó un regalo envenenado, lo cierto es que la torpeza, la incapacidad, ha hecho que sea imposible detener esa acción. Y esas manifestaciones... Señor Alcalá, le tengo que interrumpir porque no quiero dejar de hacerle esta pregunta y le ruego una respuesta muy breve. ¿Cuál cree usted que será la reacción de Maduro ante esta resolución que ha aprobado el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos? Bueno, no hay que hacer adivino, ya se sabe. Ya va a acusar el imperialismo, ya va a acusar la guerra económica, ya va a decir que los marines están listos para llegar, rodilla en tierra, etcétera, etcétera. Pero en el fondo va a utilizar un discurso que ya conocemos, pero que en el fondo van a comenzar a sufrir las inclemencias de un régimen que no puede continuar haciendo lo que les da la gana, pensando que ellos pueden ir contra el mundo, romper relaciones con Panamá, insultar al presidente Santos, insultar a Piñera, ir en contra de todas las organizaciones internacionales, insultar a la OEA, y al mismo tiempo que él no lo toque ni con el pétalo de una rosa. Bueno, ya la comunidad internacional dijo, basta, usted no puede continuar haciendo lo que le da la gana, porque hay una posición de los parlamentos del mundo, y en concreto del Senado de los Estados Unidos, que está siguiendo muy de cerca la situación de violación de derechos humanos y del acoso que señalan en esa resolución. Quiero agradecer a Milos Alcaláiz, ex embajador de Venezuela, ante la ONU. Buena tarde para usted. Muy buenas tardes, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos al final del programa.